¡Nitro! ¡Uh! ¡Qué absurdo! Voy a matar a esos traucones ¡No! ¡No es bueno! ¡Vas a matar a un traucón! ¡Traucón! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡Toma! ¡Auch! ¡Déjalas lastimando! ¡No, no! ¡De Michael Jackson! ¡Ay, no! ¡Me tires! ¡Me tires! ¡Sí! ¡Vamos a tirarlo! ¡Sí! ¡Es una idea! ¡No, no, no! ¡Chapú! ¡Los noté! ¡No, no! ¡Me tires! ¡Los noté! ¡Los noté! ¡Los noté! Sí, sí, vamos a decir... Bueno, hoy día yo se va a ir al hospital. Ok. Unos minutos más tarde. ¡Ay no, no, no! ¡Frio! Unos minutos más tarde. ¡Uy no! ¡Frio! ¡Sus madre! Unas zapatillas, caras, caras. No, papi. No se ve nadie. Estaba feo. Frio. Muere. Permiso. Solo. Ya están acá. Sí. Se acerque. Nahs uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, mi hija! ¡Tu culpada! ¡Auch! 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 ¡No, mi madre! No despidís Ay, no se está durmiendo ¿Qué? ¿Qué tal? Toma, ¿qué es? Que descanse en paz.